Hay una alternativa que el Gobierno Nacional ha habilitado y tiene que ver con los espectáculos a cielo abierto. La concejala Norma López presentó el proyecto para que en Rosario se utilice el anfiteatro Humberto de Nito como espacio de representación de bandas y de distintos eventos de espectáculo, de arte en la ciudad de Rosario. Hemos presentado una propuesta que es respirar cultura con la voluntad de que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura puedan participar y puedan volver a retomar las actividades laborales y culturales. Y además para que también la ciudadanía pueda tener una oferta cultural porque en pandemia hemos visto erosionados todos los derechos y entre ellos el acceso a la cultura. Esta unidad de concepto entre la ciudadanía en tanto disfrute cultural y el valor del trabajo para todas aquellas personas que dependen justamente de alguna disciplina cultural, creemos que es muy posible como para poder abordar. Más si tenemos en cuenta que el aislamiento en este momento ha permitido que se inicie el trajín un poco más en el sentido cotidiano de todas las actividades. La ordenanza, respirar cultura, lo que establece es la posibilidad con criterios muy certeros y muy concretos de aislamiento, de distanciamiento con tanto, digamos, no solamente del público que accede al espectáculo, sino también del escenario para poder, digamos, llevar adelante las propuestas culturales. El espacio del anfiteatro Humberto de Nito es uno de los espacios que más se prestan en esta situación porque, bueno, tenemos el aire libre, es amplio, tiene gradas, o sea que se podría llevar adelante. Pero eso no quita que se puedan desabrir en todas las otras situaciones de la ciudad de Rosario. Bueno, el Teatro de la Comedia tiene un techo corredizo, se podrá ver las condiciones de ventilación. Digo, creo que es hora de que nosotros vayamos. Más aún cuando en esta semana Alberto Fernández, nuestro presidente, también, digamos, se adelantó a lo que significan hoy las posibilidades concretas de acceder a la cultura.